Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay bastantes personas que me están preguntando que si voy a hacer el tutorial de Here Comes the Sun. Sí, sí lo voy a hacer. Todavía no llegamos al número que yo me había propuesto en la pizarra, pero obviamente es un compromiso que tengo ya con ustedes. Sí lo voy a hacer y nada más que lo voy a hacer en partes y también se me han atravesado bastantes pendientes esta semana. Entonces, bueno, hoy nada más quiero mencionar eso y vamos a empezar tal vez con una muestrita de lo que pretendo hacer. No sé exactamente si va a funcionar o no, porque quiero usar esta guitarra que es una jamstick, una guitarra MIDI. Entonces les platico un poquito cómo va a ser la dinámica. Aquí tengo toda la canción segmentada y, por ejemplo, estos pedacitos que están en verde son la intro y las estrofas. Entonces, si separamos la canción en partes, esta es una parte, esta es otra, esta es una tercera y esta es una cuarta. Entonces, si nos aprendemos estas cuatro o estas cinco partes, podemos tocar toda la canción. Estas partecitas rojas tienen algunas pequeñas variantes, pero creo que si aprendemos bien estas secciones de aquí, la libramos perfectamente. Entonces voy a poner un pedacito de audio para que escuchen esto. Ya le puse un click track y esta es la velocidad normal. Está más o menos a 126 aproximadamente de BPM, de bits por minuto y vamos a escuchar esto. Entonces, por ejemplo, si esto lo repetimos dos veces. Se repite lo mismo. Nada más que al final hacemos una pausa. Eso. Y son estos acordes, son RE, SOL y LA7. Entonces, les quiero mostrar cómo tocar esta parte. Con eso vamos a empezar hoy. Aquí tengo una pantalla con, pues es como una página web de Chrome en donde puedes conectar la Jamstick. La Jamstick es una guitarra de cinco trastes nada más. Es una guitarra que sí tiene cuerdas reales y se supone que ahí estamos escuchando la guitarra. Obviamente es una guitarra con un sonido artificial. Pero lo que tiene muy interesante esta cosa es que si yo pongo el acorde, por ejemplo, de RE mayor, que es este acorde aquí, lo están viendo en pantalla. Aunque no esté tocando las cuerdas, esta cosa detecta que estoy poniendo los dedos ahí. Este es el acorde de RE mayor que vamos a usar. Luego vamos a tocar un acorde de SOL, nada más que sin la primera cuerda. Vamos a tocar nada más esto así. Y vamos a tocar también un LA7, que es este. Entonces, ¿cómo suena esto? Básicamente es este acorde, tocándolo desde la cuarta cuerda para abajo. Así. Luego tocamos un SOL. Hasta la segunda cuerda, sin tocar la primera. Y luego un LA. Tocando estas cuerdas. Esos son los tres acordes que tenemos que saber para la primera parte. No sé qué tan incómodo va a estar esto. No traigo ahorita el talí. Pero más o menos sería algo así como. Ok, esa es la primera parte. Hacemos el RE completo. Luego la segunda cuerda. Quitamos el dedo de la primera. Volvemos a ponerlo aquí. Tocamos la segunda. Y luego. Ahí en la pantalla están viendo las cuerdas que estoy tocando. Va de nuevo. Luego pasamos al SOL. Está un poquito agresivo eso. Y pasamos al LA. Me siento raro tocando esto. Porque es una guitarra MIDI. No es una guitarra normal. Pero bueno. Va a ser RE. Entonces bueno. Mi idea es. Enseñarles a tocar esta parte de la canción. Y también. Para tocarla en la tonalidad correcta. Aquí le puedo ir subiendo los botoncitos. Se supone que hay que poner un capotraste en el séptimo traste. Para que esto suene en la tonalidad correcta. Pero vamos a seguir pensando en las pizadas de un RE. Un SOL. Y un LA. LA 7. Ok. Ok. Entonces hay una pequeña variación ahí al final. Pero déjenme practicar con esto para agarrarle la onda bien. Y para poderles enseñar como tocar esto. Por lo menos agarrar el patín en el sentido de las pisadas que tenemos que tocar. Y luego ya vemos los detalles de como tocar esto en la guitarra acústica o la guitarra electroacústica. Sale. Pues eso es un poquito el plan. Tengan mi paciencia. Tengo bastantes pendientes esta semana. Pero voy a tratar de sacar aunque sea por cachitos la canción. Y como les decía. Si logramos aprender a tocar uno de estos segmentitos. Lo único que tenemos que hacer es volver a repetirlo. Y tal vez tiene unas pequeñas variaciones. Pero es muy fácil entender esas variaciones. Y pues bueno. Eso será el plan de esta próxima semana. Espero que me aguanten. Tenganme un poquitito de paciencia. Como les dije. Si lo voy a hacer. Nada más que lo vamos a hacer por partecitas. Y en ratitos libres. Que tengan un muy buen sábado. Y nos vemos pronto. Bye.